Hay diferentes maneras de impactar en la sociedad desde la labor que se realiza. Justamente Israel es alguien que ha dejado huella a través del trabajo que viene realizando desde el 2003 con las bandas musicomarciales del municipio, incluidas las de la zona rural. Y con ese amor por la institución, por el municipio y cuando salimos de aquí de Urrao a representar nuestro municipio es el orgullo, la vanidad que digan que es una banda de Urrao porque las bandas de Urrao son muy buenas. Como aquí las vemos que están de seguido, para muchos pues no es como muy importante, pero es lo bonito llevar la cultura y una muestra de lo que es Urrao a nivel antioquio. Un conjunto musical y artístico cuya formación se da por instrumentos siguiendo ritmos específicos que hace germinar amor por la música. Y esto es lo que Israel Cartagena desea transmitir a través de esta enseñanza día a día. La banda se forma con las sesiones de protocolo, bastones, banderas, platillos, liras, tamboras, bombos, artillería y ya hoy en día ya no son temas marciales sino que son canciones. Actualmente soy de instructor o director de las bandas de la normal, del Jotibán, de Pavón, de Jaiperán y la banda del adulto mayor. Y estamos ensayando, montando temas, propuestas, incrementando los uniformes, como es todo lo de la salida, los desfiles. Eso hace que los muchachos miren la vida desde otro punto de vista, más positivo, más sano, recreación, cultura. A mí genera mucha satisfacción personal porque todo eso es llevar la cultura de nuestro pueblo para que en el departamento sepan de dónde y qué es ahorrado.